Si tú no estás conmigo Para mí es como un castigo Vivir sin tu cariño Mi corazón lo está sintiendo No, no puede ser que ahora Que más te necesito No estés aquí a mi lado Por Dios que no lo entiendo No volveré a amar Si tú no estás regresa por favor Mi amor que solo estoy No volveré a amar Si tú no estás regresa por favor Mi amor, me haces falta hoy No volveré a amar Si tú no estás regresa por favor Mi amor que solo estoy No volveré a amar Si tú no estás regresa por favor Mi amor, me haces falta hoy No volveré a amar